Hola amigos, Marta Licha de sazonal coserimas. Vamos a empezar para preparar hoy una receta de una ensalada de garbanzos. En inglés se llaman kickpeak o garbanzos en español. No sé si tengan otro nombre. Les agradezco si me hacen saber. Vienen siendo estos granitos. Aquí los tengo. Ya prendí la lumbre para que empiecen a coserse. Yo los remojé por alrededor de hora y media para que se cosan más rápido y si se fijan empieza a aflojar la cascarita. Miren. Esto yo acostumbro pelarlo uno por uno. Después de que ya están cocidos esto va a ser más fácil pero a remojaditos también es más rápido. Aquí tengo una cuarta parte de una cebolla. dos ajitos y le vamos a poner también tantita sal para coserlo. Amigos, esta ensalada la vamos a preparar con un pico de gallo. Ya tenemos por ahí. Amigos, esta ensalada, les vuelvo a repetir, lleva un pico de gallo. Ya tenemos por ahí el video. Este... Si acaso alguien no sabe lo que es el pico de gallo, es chile, tomate y cebolla, cilantro y limón. Que cuando esto esté cocido lo vamos a hacer. Vuelvo ahorita y les digo cuánto tiempo tardaron en... en cocinarse. Y créanmelo, esta ensalada es algo riquísimo. También ideal para estos días de cuaresma. Volvemos. Amigos, ya tenemos aquí nuestros garbanzos cociditos. Miren. Ya están muy blanditos. Aquí, esto es parte de la cascarita que les quité. Nada más, mmm, ya la estaba tirando y me acordé. Dije, voy a enseñárselas. Así es de que también se lo pueden comer con estas cascaritas. No importa, pero es mejor quitársela. Aquí yo tengo el pico de gallo y tengo aceite de oliva. Voy a pasar a agregarle aceite de oliva a este pico de gallo, dos cucharadas. Voy a revolver. Voy a poner aquí sobre nuestros garbanzos ya cociditos. Miren, muy blanditos. Miren, muy blanditos. Y vamos a ponerle aquí nuestro pico de gallo con nuestro aceite. Este chilito salió algo picoso. Por eso no le pusimos mucho. Pero si se fijan, luego, luego el aceite los puso brillositos. Estaban opacos. Aquí está nuestra ensalada. Solo vamos a agregar sal a nuestro gusto. Un poquito de sal. Y voy a poner un poquito de pimienta también. Para dar por terminada nuestra riquísima ensalada de garbanzo. Les invito a prepararla. Ideal para esta cuaresma. Nutritivísima. Y espero que me dejen sus comentarios. Si les gustó, me dan un like. Compartan. Gracias por todo. Como siempre, volvemos en el próximo video. Marta Alicia, sazón al coserima. Bye.